Este miércoles ha habido sesión de control al Gobierno en el Congreso. Buena parte de la Cámara ha criticado la Ley de Vivienda acordada entre el PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu. La Ley de Vivienda ha protagonizado los principales enfrentamientos durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con el Partido Popular, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Porque hasta este momento la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la Ley de Vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Con Junts per Cat, entre su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, y el presidente del Gobierno. Escogieron ustedes la Ley de Vivienda como último gran anuncio antes de terminar la legislatura. Y no les ha quedado una buena ley. Ese es el compromiso del Gobierno de España. Hacer, junto con la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones, la vivienda, el quinto pilar del Estado del Bienestar. Y con Ciudadanos, entre el portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Edmundo Bal, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Se han desatendido del problema de la vivienda y nada más se ocupan cuando llegan las elecciones. Pero, por favor, no lo agraven con la Ley de Vivienda. Vivienda, una ley de vivienda y un plan integral de vivienda que recoge muchas de las propuestas que usted ha mencionado. Bueno, bonificaciones a los propietarios para tener alquiler asequible, puesta e inmovilización de los suelos públicos. Será en el Pleno del Congreso de este jueves cuando se debatirá la Ley de Vivienda y se votará, presumiblemente saliendo adelante, después del acuerdo alcanzado entre PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu.